Hola que tal familia de la isla tv, bienvenidos a un nuevo video. La artista dominicana Yailin la más viral celebra su cumpleaños número 21 con nuevas cirugías y fajos de billetes como regalos de 69. Todo parece indicar que Yailin la más viral ha decidido darle una nueva oportunidad al amor luego de su escandaloso matrimonio con Anuel AA. Pues no ha dejado de compartir detalles de los lujosos regalos que recibe de Tekashi y su cumpleaños no fue la excepción. El rapero llegó al hospital donde se encuentra la cantante para llenar su cama con fajos de billetes, flores y un costoso reloj. Recientemente se dio a conocer que la intérprete de Chivirica y Anuel AA habrían firmado los papeles de divorcio, poniendo fin a su intenso y fugaz romance que los mantuvo en un medio de una intensa polémica y críticas. Todo ocurre en medio de los rumores de un nuevo amor en la vida de la cantante, algo que se confirmaría con los obsequios que ha recibido y entre los que se destacan una impactante camioneta negra. Este martes 4 de julio, la rapera dominicana celebró su cumpleaños 21 y lo hace desde una cama de un hospital, debido a que se habría sometido a una cirugía estética. Aunque no ha revelado detalles al respecto, fue Tekashi Sitsinay quien lo dio a conocer con una serie de fotografías y videos en los que muestra los regalos que le llevó a Yailin mientras entra con un pastel y cantando. ¡Qué onda perdida! Del grupo firme y Gerardo Coronel El Jerry. ¡Feliz cumpleaños Yailin! En el poco tiempo que te conozco, puedo decir que eres una persona hermosa por dentro y por fuera. La gente va a opinar siempre y a criticarte, porque ve que tú estás logrando tus sueños. La envidia es algo feo, yo veo mucho en ti, una estrella fenómeno. Si en esta vida vas a aprender algo de mí, va a ser que nunca vas a necesitar de nadie, solamente a ti misma y de Kata. Estas fueron las palabras que publicó en un post en su cuenta de Instagram oficial, el rapero Tekashi Sitsinay. Y hasta aquí con esta noticia familia, nos vemos en una próxima. Chao chao. Chao.